y wey que lo que gente tomate de regreso con un nuevo vídeo más para el canal chicos y el día de hoy sale lo que ya estas ruleta mágica donde vamos a tener esta nueva ala de tal como pueden ver que la del pez prácticamente coin y esta es la que vamos a tener ahora mientras continuación la van a ver cómo está ala de tal se ve en el avión no que está bastante cool pero hay que ver realmente cómo se ve también el día de hoy en esta animación para que sepan en la ruleta mágica llega esta animación también de coin obviamente y ahí la tenemos como pueden ver ya obviamente vieron que esto ya de rayitos relámpago ya se fue este maquillaje que ya me salió el año pasado pero estaba de regreso otra vez recuerden sé que la estamos regalando que la verdad se ve bastante bien y como pueden ver chico voy a aprovechar y garena no acaba de mandar todo esto no sé si esto en la incubadora pero pueden ver tenemos el 9 mote que está bastante cool bailando feliz y muchas cositas más que más adelante podemos ver no vamos a reclamar rápidamente esto ahí como pueden observar pero aquí le enseño cómo va a funcionar esta ruleta mágica no prácticamente se puede decir así bueno pleta de la suerte no mentira mágica aquí como pueden ver tenemos la animación vamos a eliminar prácticamente es todo ya saben le dan a confirmar y ahí vamos a tener también esta caja de muerte y lo que tenemos que hacer es prácticamente girar y ahí poco a poco se la pueden sacar vamos a probar rápidamente lo que es esta ala de tal para ver qué tal porque uno no sabe no vamos a equipar no la rápidamente y como pueden ver chico aquí ya no encontramos con la ala de tal como pueden ver esta es la que llega el día de hoy así se ve que te digo no me llama mucho la atención pero eso es un pez gigante prácticamente un pez gigante vamos a tirarlo para ver qué tal se ve y ahí lo pueden visualizar cómo se vemos acelerar para ver esta no es lo pensaba que era un poquito más pensado que se venía un poquito más rápido pero ahí lo pueden ver vamos a llegar rápidamente a bajar más rápido pero ahí lo pueden visualizar esta animación de esta ala de tal quiero que me digan los materiales realmente que le parece cuánto le dan del 1 al 10 así que chicos ha sido todo hasta la próxima chau chau